La verdad que la continuidad del cambio que se viene generando dentro de la ciudad de Formosa a través del Intendente del Ingeniero Joffre, en esta etapa lo que pretendemos es profundizar, se está trabajando en una nueva proyección de ciudad a 20 años, queremos nosotros que la ciudad de Formosa debe reordenarse, ha crecido enormemente y en forma desordenada, producto de ello las graves consecuencias que tenemos en materia de infraestructura y también corregir muchas en el tema colectivo, tratar de que los colectivos anden en la zona céntrica particularmente, con carriles exclusivos, estamos trabajando enormemente con la parte privada, el desarrollo de edificios que va a traer aparejados más recaudación y mayor movimiento en la generación de mano de obra y de esa forma seguir hermoseando en nuestra ciudad, porque sabemos que a través del turismo hemos recuperado zonas importantes en lo que respecta a la zona del ferrocarril y eso trae aparejado mayores visitas, por llamarlo así, que dejan su dinero al efecto de mover lo que significa todo el comercio interior de la ciudad. En el tiempo de campaña muchos políticos prometen, incluso hemos escuchado, ya estamos escuchando cuando está recién empezando la campaña, que vamos a hacer tantas cuadras de pavimento, que vamos a hacer tal cosa, y gente de su propio sector político, el mismo justicialismo, si bien ustedes militan en otro espacio, ¿cómo lo toman ustedes que están en la gestión y dicen, bueno, ¿por qué no lo dejan hacer a nosotros? ¿Esas promesas o son eso, promesas de campaña? Bueno, en la campaña usted sabe que ocurren un montón de cosas, nosotros somos prudentes, somos realistas, no le metimos a la gente y aquellas personas que tienen ese atrevimiento de decir barbaridades, bueno, la gente podrá evaluar de dónde provienen, de qué gestión y qué currículum tienen como para llevar adelante promesas de esa naturaleza. Nosotros venimos de una faz empresarial, venimos del deporte, de un club, de administrar y en este caso ya 4 años de gestión, sabemos de lo que hablamos, sabemos de lo que pretendemos y trabajamos siempre en base a una planificación porque hoy usted no puede tirar un dinero sin previo análisis y dando las prioridades necesarias, más y en particular en la ciudad de Formosa.